¡Tada! ¡Bum! ¡Tada! ¡Bum! Amigos hasta el fin Tú y yo seremos amigos hasta el fin ¡Suscríbete al canal! 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 La una marcó, tic-tac, bajo el ratón, tic-tac, hikari-dicari-dac. Tic-tac, 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 hikari-dicari-dac, el ratón subió hasta el reloj. Las dos marcó, tic-tac, bajo el ratón, tic-tac, hikari-dicari-dac, el ratón subió hasta el reloj. Las tres marcó, tic-tac, bajo el ratón, tic-tac, hikari-dicari-dac. Tic-tac, 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 tic-tac. Tic-tac, 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 t Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.